Yo corro porque me gusta, lo disfruto, me hace sentir bien. Corro porque me saco toda la tensión. Corremos porque nos encanta, porque desde la salud sabemos que nos hace bien. Y corro porque me hace bien. Yo corro porque me encanta disfrutar este deporte que es tan hermoso. Yo corro porque me hace... Hace muchos años ya que está en esto y no puede dejar de hacerlo. Es una parte más de la vida de uno. Te sentí contento, te sentí feliz. El correr te hace levantarte bien de otra manera. Y para mí correr significa respirar. Es todo para mí. Es una forma de tomarse la vida capaz, ¿no? Correr, el deporte, es liberar la mente. Poner la mente en pleno goce. Volar. Y la verdad que es la terapia semanal. Yo creo que me ayudó a superar muchas cosas en mi vida. Soy un excombatiente y gracias a Dios estoy bien. Y bueno, el deporte me ayudó mucho. En mi caso particular yo empecé no por sobrepeso, como la gran mayoría de los corredores, sino por el hecho de dejar de fumar y después noté que me hacía muy bien por calidad de vida. Me sentía bien, me oxigenaba bien, descansaba bien. Es como un... Es estresante. Y bueno, es muy sano. Me inspira, me da confianza contra todo. No sé, me encanta, me encanta y que todo el mundo corra también. Es fantástico. Corremos porque nos hace bien. Corremos porque es una manera de desenchufarte, de estar con vos mismo. Y encontrarte también con gente que le gusta hacerlo. Simplemente eso. Porque me gusta y como que siento una gran gratificación cuando termino de correr. Me gusta disfrutar el aire libre. Aparte venimos con nuestro grupo de corredores. Bueno, para mí correr es todo. Creo que es un desafío de todos los días. Creo que me sirve para la vida y para todo. Estar corriendo con amigos, solo, con música, a la noche, de día, a la mañana, no importa el horario. Ponerse las zapatillas, correr. No importa el indumentario. Porque, bueno, genera mucha adrenalina y ganas de vivir. Me apasiona. Es superarme a mí misma todos los días. Correr cada vez las metas, no sé, es algo que se siente que es muy difícil de explicar. Corro no, me entreno físicamente para sentirme bien y porque... Entreno con las jugadoras de juego, yo estoy en un buen nivel y me mantiene bien. Corriendo me mantengo bien. Es como un vicio. No lo puedo dejar.